Andele pues, continuamos con más canciones, seguimos con más corridos Por ahí vamos a ver un corrido, el corrido de Carlos Ballesteros, dice Que fueron novios de la sierra, compadre, se graba y dice más o menos así San José del Tizonazo Ahí fueron mis primeros pasos, en un pueblito muy pequeño, en el estado de Durango Ahí crecí a los quince años, me vine pa'l otro lado Recuerdo empecé de abajo, vendiendo bolsas de agramos En la ciudad de California, ahí yo estuve por muchos años Cuando conocí a una persona, que en Cancún me dio trabajo Ahí recibía y entregaba, polvo del Señor de los cielos Desde Colombia lo mandaba, en lancha lo transportaba De Honduras y Panamá, también recibí toneladas Hablo de los años noventa, hasta año del dos mil cuatro Hacía toda la perfección, hacía muy bien nuestro tabaco Pero cosas se complicaron, cuando fue así un colombiano Hubo cambios en el gobierno, que estaba relacionado Cinco años más seguí buscándole Se aventaba muy pocos jales, porque Cancún estaba caliente Por eso tenía que cuidarme Ya no podías confiar en nadie No como los tiempos de antes Volví a estar relacionado Tenía muy buenos contactos Por eso me mató un corriente Pa' quedarse con mi trabajo Y él dice que en los negocios Siempre traicionan los socios No sientan lastima por nadie Mucho menos le den confianza No importa que sean familiares Tienen que cuidarse la espalda De las traiciones y la envidia De la mano van agarradas Siempre di la cara de frente Fue un hombre muy aguerrido Para resolver los problemas Nunca ocupé conocido Que no me pusieron por nombre Vallesteros ni apellidos Mando un beso pa' mis hijos Que desde el cielo yo los cuido Se llamó el Correo de Carlos Vallesteros Continuamos pues con más canciones No vivos en la sierra Pierro Pierro